Danos, oh Madre, tu bendición. La verdad es que me da envidia la fuerza, la ilusión que se ve que tenían aquellas mujeres. No es mala señal esa sana envidia. Bien, después del caluroso recibimiento entraron en las salas a conocer a los enfermos. Las caras de esperanzada alegría de aquellos cuitados fueron el mejor bálsamo tras el penoso viaje. Pero alguien ha dicho por allí una dura y mezquina frase. Ojalá se rompieran las piernas antes de llegar arriba. Es el anuncio de la dura lucha que se avecina. Algunos empleados intuían que su reinado de abusos y vagancias iba a tocar a su fin. Que incluso podían quedarse sin empleo. En fin, es en este gran hospital autotitulado pomposamente Casa de los enfermos de la ciudad y del mundo, donde va a desarrollarse y a crisolarse la fuerza, la abnegación y la incontable caridad de la madre Raffles y de sus compañeras. Donde se pone el cimiento de los valores que hoy presiden nuestra congregación. Durante tres años, la madre María consigue la paulatina transformación de aquel nido de desidia en un hospital operativo. Limpio y eficaz. Con mucho ahínco, con mucha humildad y constancia, vence las numerosas zancadillas y erradica la picaresca. Los hermanos varones fracasan y desaparecen de la vida hospitalaria. Quizá no eran los adecuados o quizá los hombres responden peor a estas ingratas labores. Deja, deja. No me hables de los hombres. Vale, vale. No te volveré a hablar de los hombres de momento. ¿Qué quieres decir? Nada, nada. Cada cosa a su tiempo. En 1808, el conde de Sástago, decano de los regidores del hospital, llega a decir que con estas mujeres es fácil gobernar un hospital. Sin ellas, muy difícil. Pero si el hospital funciona bien, no sucede lo mismo con la cristalización de la incipiente congregación. La Junta se opone sistemáticamente a una efectiva vida apostólica religiosa por parte de las hermanas. Pese a todo, María cree en la factibilidad de su obra y seguirá luchando por la instauración y desarrollo de la congregación durante toda su vida. Y según dices, y ahora veo, la historia le ha dado la razón. Y con mayúsculas. En 1806 se presentó ante la sitiada a un examen de flebotomía, operación necesaria para practicar sangrías. En una época en que una actividad así era impensable en una mujer. Y lo superó con una destreza admirable, aventajando a los mancebos que tenían años de práctica. Mención aparte merece la hermandad de Huesca. La sitiada envía a dos hermanas a hacerse cargo del hospital y la casa de misericordia de aquella ciudad. Allí crecerá una comunidad a la que no dejarán tener relación efectiva con la de Zaragoza. Hasta 1868 en que la fuerza de la razón y la rúbrica del amor y el sacrificio permitirá la unión de ambas hermandades. La propia Madre María estuvo allí en dos ocasiones. Lu, no te olvides de dejarme el libro. Descuida. Llegamos a 1808. La tragedia sube de nivel. Las tropas francesas de Napoleón invaden España. Si durante toda su vida la existencia de la Madre María no es fácil, en este periodo las cotas de entrega y sacrificio llegan quizá a su punto más álgido. Zaragoza es asediada por las tropas invasoras. La Madre María y sus hermanas redoblan la dedicación al cuidado de tanto enfermo y herido. Carné doliente por todos lados. El hospital no da abasto. Ella sí, olvidándose por completo de lo que quiere decir la palabra descanso. En este primer sitio de la ciudad, el hospital es bombardeado el 3 de agosto de 1808. Tienen que desalojarse las ruinas bajo el fuego y las balas. María y sus compañeras permanecen firmes entre el caos y el pánico desatados. ¿Cuántas eran entonces? Fueron 21 hermanas las que dejaron la fuerza y la salud, y algunas la vida, durante los sitios de Zaragoza, atendiendo día y noche a los heridos hacinados en cualquier esquina improvisada, quitándose sus pequeñas raciones de comida para darlas a quienes las necesitaban más. Los locos asilados en el hospital vagan por las calles. Algunos llegan en su inconsciente deambular hasta el campo francés. Cuentan las crónicas que entre la metralla la Madre María consiguió recoger a los pobres dementes y ponerlos a salvo. Hasta ahora no me había parado a pensar demasiado en lo que significaba ser un héroe. Héroe se puede ser en un momento de impetuoso valor, de desafío al peligro y al miedo, como la intrépida Agustina de Aragón al pie del cañón en las mismas murallas. No es poco, pero lo de la Madre María y sus esforzadas compañeras es otra cosa. Heroicidad constante, sacrificio constante, desvelo callado y trabajo por los demás, sin pensar en el precio que se está pagando ni en futuras recompensas. Tras el primer asedio, el hospital queda instalado en el de convalescientes, a todas luces insuficiente para la legión de enfermos y heridos desnutridos. La lucha es ahora contra el hambre y la miseria. De puerta en puerta piden alimentos y limosna para su gran familia de dolientes. El segundo asedio de la ciudad es aún más cruento y destructivo que el primero. Ahora ya no hay a quien pedir limosna, o quizás sí. En más de una ocasión la Madre Raffles, con total desprecio del peligro, llega hasta el campo francés para pedir una ayuda. Lo mínimo para que sus enfermos sobrevivan. La talla moral, la fuerza que el general francés tuvo que leer en aquellos ojos. Solo esto puede explicar que el curtido militar se ablandara y atendiera estas súplicas. Al final, Zaragoza tiene que capitular. El inmediato futuro del hospital es un ramillete de miserias, acentuadas por los numerosos prisioneros que se encuentran en condiciones infrahumanas. La Madre María y las pocas supervivientes de la catástrofe tienen que restañar todo este dolor. Solo tres de las fundadoras quedan con vida. María, Tecla Cantí y Raimunda Torrellas, junto con una cuarta Teresa Calvet, que había ido a Huesca en su día. Nueve hermanas han muerto en plena juventud, en pleno martirio, dando lo máximo por el prójimo, la propia vida. No me extraña en absoluto que guardéis un recuerdo tan querido de la Madre María y aquellas primeras hermanas. Se lo merecen, ¿verdad? Buenas ingratas seríamos si así no lo hiciéramos. Después, en 1811, una nueva sitiada preside el hospital. La apellidaron Afrancesada. O sea que imagínate. En España se dicta un decreto de supresión de comunidades religiosas. El sueño de conseguir una congregación como Dios manda, está otra vez lejos de la Madre María. Se les imponen unas constituciones que nada tienen que ver con los proyectos originales. La sitiada tiene un miedo acérrimo a que la hermandad adquiera autonomía. Quieren evitar todo lo que a ellos les huele a fortalecimiento y en sus estrechas miras a poder. El pobre padre Juan es alejado del hospital. Todo el resto de su vida lo pasará como limosnero extraordinario, dejando la vida por los caminos, siempre al servicio de Dios. Alegando motivos de salud, buscando otro camino para oponerse a las injustas directrices de la sitiada, la Madre Raffles dimite como superiora. Un año después se nombra para sustituirla a la Madre Teclacanti, que como te he dicho, era compañera desde los primeros días. La Madre María buscaba que le dejasen seguir desarrollando su labor en paz y armonía, pero es en balde. Desanimadas, comienza un éxodo de hermanas que buscan la realización de la vocación religiosa en conventos y congregaciones, pues en la hermandad ya no parece posible. La ilusión de la Madre Raffles se tambalea. El proyecto parece más alejado de su realización que nunca. Negros días y tristes pensamientos. Muchas horas de oración en la iglesia del hospital. El Señor le dará una vez más la luz. En 1813 la situación política cambia con la salida de los franceses de España. La vida de la hermandad comienza a marchar de nuevo hacia la normalización. La Madre María iniciará entonces una labor, una hermosa dedicación a la que va a ofrecer el resto de sus días. El cuidado de la inclusa del hospital, el consuelo a los más necesitados de atención y amor, los niños, los niños abandonados. Al principio es un departamento dentro del mismo hospital, luego se traslada al vecino convento de la encarnación. El número de niños expósitos es elevado y cada año crece. Es este uno de los departamentos más duros y que requiere mayor cuidado de las secciones del hospital. Muchos niños morirán entre los acogedores brazos de la Madre María. Pero también muchos otros recuperarán el tesoro más hermoso de la infancia, su risa. Si hasta entonces la Madre Raffles ha derrochado entrega, amor y caridad, ahora esos conmovedores destinatarios de sus desvelos harán que su fuente de amor sea todavía más caudalosa, si esto es posible. Pero, ¿qué te pasa? Estás llorando, Monserrat. No es nada. No me hagas caso. Lo de los niños me ha conmovido y me acordaba de mi hija. Bendita seas. Durante los siguientes años, la Madre María conseguirá una enorme mejora de las condiciones de la inclusa y de la gente que en ella trabaja, con el consiguiente alivio de la calidad de vida de los niños recogidos. Al tiempo, el afán por el reconocimiento y consolidación de la hermandad prosigue sin flaquear. Desde 1815 se están gestando unas constituciones que las propias hermanas han pedido al arzobispo. Pero todo se retrasa, parece que no va a cristalizar nunca. Al fin, en noviembre de 1818, las esperadas constituciones llegan a la sitiada. Con algunas variaciones de la Junta, se aprueban el 18 de noviembre de ese año. Las esperanzas de María Raffles comienzan a verse en la realidad. Ahora, el trienio liberal entre 1820 y 1823, con su feroz anticlericalismo, frena otra vez la promulgación de las constituciones definitivas. Pero el proceso es ya imparable. Con el nuevo cambio político, llegan al fin. Es el 15 de julio de 1824. Las hermanas de la caridad son reconocidas de derecho, ya que de hecho ya lo habían sido hacía mucho tiempo. Pesara a quien le pesara. Al fin, tuvo que ser una gran alegría para todas ellas, después de haberlo esperado tantos años. Recuerda lo que te dije al principio, no hay que perder la esperanza. El 16 de julio de 1825 pronuncian sus primeros votos públicos de pobreza. Castidad, obediencia y, claro está, hospitalidad. Trece hermanas avanzan con la vela encendida. Entre ellas, tres más fatigadas, pero quizá con el paso más vivo, pues han esperado este momento mucho tiempo. Desde que llegaron a Zaragoza en 1804, a bordo de aquellos carromatos. Y ahora sí, la madre Raffles es elegida superior de la comunidad, aunque ella no quiera porque tiene que atender a sus niños desamparados. Pero no le dejan decir que no. ¿Y ya les fue bien? ¿Hasta el final? Pues no. Todavía queda una página negra. Ya te avisé al principio que la senda fue espinosa y lacerante casi hasta el final. La primera guerra carlista y unas absurdas acusaciones conducen a la madre Raffles a presidio. Siempre atendió y dio su hospitalidad a cualquiera, sin importarle el uniforme que vistiera. Y se lo quisieron hacer pagar. Pasó dos meses encarcelada, desde mayo de 1834, en la antigua prisión de la Inquisición de Zaragoza. No imaginaba que hubiera estado presa. Ahí sí que sé lo que tuvo que sentir. Más tarde, a la salida de la cárcel, aunque fue declarada inocente, la desterraron de Zaragoza. Estuvo un tiempo con las hermanas de Huesca, pero nada ni nadie podía evitar que volviera con sus queridísimos niños incluseros. Están haciéndome señas de que la visita se tiene que acabar. No importa. Si tú quieres volveré mañana. Y todos los días hasta que salgas de aquí. Calla. Que no quiero llorar otra vez. Y muy pronto vuelve a ocuparse de la inclusa. Y allí sigue trabajando como siempre, sin descanso. Y sin hurtar jamás una caricia que restañe, una lágrima que recorra una mejilla. El último documento en que aparece ella como encargada es de 1850. Contaba 69 esforzados años. Casi ninguno vivido para ella misma. Una parálisis progresiva la va incapacitando para toda actividad. Al final, pierde el habla. El 30 de agosto de 1853, a los 72 años, se reúne con el Señor. Dedicando a sus hermanas una sonrisa final, más elocuente que todas las palabras. Una sonrisa que resumía de algún modo toda una vida dedicada a la caridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!